Hola, buenos días, mi nombre es Norma Córdoba, soy tallerista de la Secretaría de Cultura y hoy les vengo a enseñar cómo reciclamos un cajón de verduras y lo transformamos en un pizarrón. Bueno, lo vamos a pintar de blanco, no nos vamos a preocupar mucho por la pintura y la base la vamos a pintar con pintura pizarra, con pintura latiza, puede ser acrílico o témpera. Una témpera de buena calidad también sirve, ¿sí? Bueno, el conejito lo hicimos, el círculo de afuera con un plato, después hicimos el dibujo. Ustedes pueden hacer cualquier animalito, ¿sí? Vamos a ir a las flores. Vamos a humedecer el pincel, vamos a tomar cualquier color, preferentemente que sea oscuro y lo que vamos a hacer es un círculo. Y vamos a marcar primero el centro. Unas comitas y entre cada coma vamos a ir colocando una comita más. Para las hojitas lo que vamos a hacer es lo siguiente. Apoyamos y levantamos. Apoyamos y levantamos. Para hacer estas rositas pequeñitas lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar cualquier color y vamos a hacer un pequeño círculo. Bueno, espero que les guste este proyecto, espero novedades, fotitos de todos. Bueno, chau chau. Nos vemos.